Sí, un resultado muy agustado, que no nos esperábamos, porque vinimos a revertir esto humildemente, pero nos fuimos sorprendidos en el 5 a 0, quedó claro que después del 3 a 0 ya se terminó el partido, empezaron los disturbios, inentendible lo que hicieron ellos, pero bueno, con suerte nos vamos contentos, que estamos en la final de nuevo. En el arranque del partido fue complicado, ¿no? Tocuane, vos tuvo un par de chances que por suerte no concretó, el flaco Federico respondió notable, después Florida, a partir del gol de Aarón, se sintió mucho más cómodo. Sí, sí, tuvieron varias chances, un gol anulado después también, fue parejo en peor tiempo, pero ya creo que después del 3 a 0 se terminó el partido ahí, ¿no? Con espacio en el segundo tiempo, era obvio que iban a haber posibilidades de contragolpes, ¿no? Sí, sí, ya ellos descontrolados, buscando más una patada que jugar al fútbol, ya ahí fue que se hizo el 5 a 0. Bueno, otra final, no es fácil, llegan solamente dos equipos de todos los que comenzaron y Florida hoy dice presente. Sí, sí, estamos muy contentos de haber llegado a otra final y lo vamos a tomar como una revancha, ¿no? Que nos quedó la pica de esa del sur y bueno, vamos a ir para el interior ahora. ¿Para qué mal triunfó? Para toda la gente que vino a apoyar, para mi familia y mi novio.